Lo que aquí decimos es porque así es. Nueva temporada en Zona Automotriz. Vean qué belleza, una muestra a escala de los camiones Hino. De seguro ustedes los han visto circular en nuestras carreteras. Hoy les vamos a mostrar la particular historia sobre este tipo de vehículo pesado. Veamos. Hino, toda una historia. La historia da inicio en 1910 con la fundación de la compañía Tokio Gas Industrico, que en 1917 fabricó el primer vehículo a motor japonés, el camión modelo TGE, tipo A. Durante esta primera fase se producen exitosamente diversos modelos. Algunos de ellos se fabricaron de forma exclusiva para las Fuerzas Armadas japonesas. Ya en 1942 la compañía pasa a llamarse Hino Heavy Industry Company. Bajo este nombre entran a ser parte del mercado de camiones de trabajo pesado a partir de 1946 con la producción de los modelos de tractocamiones T10B y un año más tarde con el tractobus T11B de 110 pasajeros. En los 60's, Hino, que en ese momento mantenía relaciones comerciales con Renault, produjo los automóviles con TESA 900 y 1300, que en su afán por entrar en el mercado de Estados Unidos preparó dos sedanes, de los cuales uno obtuvo una sorpresiva victoria en 1966 en el Grand Prix Los Ángeles Times. En ese mismo año, Hino empieza su alianza de negocios con Toyota Motor Company y en 1968 se comienza a producir el Toyota Hilux. Hino se hace líder del mercado de camiones de trabajo pesado en Japón en 1973 y luego del desarrollo del motor diésel de inyección directa, se producen los camiones Serie F. La década de los 90 comienza con sucesos importantes para Hino. Su primera participación en el Rally Dakar con cuatro camiones Serie 500 y el desarrollo del autobús híbrido de primera generación. El logo cambia en 1994 por la reconocida H. Un año más tarde, se fabrica la Serie 300 y la primera generación de camiones híbridos. El nuevo milenio trae consigo la entrada de Hino en el Grupo Toyota. Hino. Seguimos haciendo historia.